¡Estoy harta! Perdón, 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 perdón ¿Qué te pasa? ¡No te acerques, no te acerques! No te voy a hacer nada, en serio Lo siento, es que entré en pánico y no supe qué hacer Eres muy linda Soy Adam, Adam Chan Jacqueline Duarte, mucho gusto Y dime Jacqueline, ¿qué haces además de tirar la verdura? ¿Qué le vendí a tu tía? Lo siento mucho Acabo de tener una discusión con ella y estaba muy enojada Y fue lo primero que vi Y lo siento, de verdad Pues me das un raspado, ¿eh? No es justo que te enojes con tu tía y que yo pague los platos rotos, ¿no crees? Estoy de acuerdo Pero, ¿qué te parece si mejor vamos a cenar en uno de los restaurantes del centro? Estoy bien con el raspado Perdón, ¿dije algo malo? No, solo que siéndote sincero, no puedo costearme una salida así Vamos, yo te voy a invitar, es lo menos que puedo hacer, arruiné tu camisa por completo Esto solo cuesta 20 pesos, no te preocupes Anda, anímate, yo invito de verdad Está bien, acepto Muy bien Hola, perdón por llegar a la tarde Hola No te preocupes, lo bueno, que ya llegaste ¿Vamos? Sí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Me temo que no puedo dejarlos pasar El restaurante cuenta con un código de vestimiento y el joven no lo está cumpliendo Ay Justo te traje esto por si lo necesitabas Gracias ¿Y ahora qué tal? Lo que pasa es que las personas que acuden acá Traen zapatos de vestir Y el joven trae eso Entendemos Muy amable, gracias Adán, Adán Igual podemos hacer otra cosa o ir a tu casa No, es que no lo entiendes Es un recordatorio que yo no pertenezco a este tipo de lugares No digas eso Tú trabajas mucho y algún día vas a poder venir a estos lugares o igual a unos más caros Es que ni siquiera me interesa Vivo muy bien en mis sencillas Fui un tonto al pensar que tú y yo podríamos tener algo Trabajas mucho por tus sueños No sé cuáles sean, pero me gustaría estar ahí para verlos cumplir Ya sea como tu amiga o como lo que tenga que ser Pues tengo una idea Bueno Pues gracias por acompañarme a cenar ¿Mete qué? Si no te hubiera acompañado no me estuviera divirtiendo tanto Por cierto Ya me tengo que ir Mi tía es muy estricta y si me ve llegar contigo me va a matar ¿Y por qué dices eso? El día que te di esos tomatazos afuera de la casa fue porque Justamente estaba teniendo una discusión con ella Y es que está tan renuente que Quiere que le entregue mi vida al señor La sobrina de la monja María Sí Y sabes, estoy muy agradecida con ella por todos estos años, pero yo quiero vivir mi propia vida Quiero encontrar el amor de mi vida algún día y no sé ¿Cómo? ¿Tirándole cosas? Puede ser Pues vamos temprano para que mi futura tía no se moleste conmigo Muy bien ¡Qué herida! ¡Qué herida es! Gracias. Te estaba esperando, Jacqueline. No me gusta para nada que te veas con ese joven. Tía, pero yo lo amo. Y él a mí también. Además, ya te dije, yo no soy la candidata para esa vida que tú quieres para mí. Tía, yo quiero conocer el mundo. Quiero viajar. Quiero casarme. Quiero tener hijos. Yo no quiero entregarle mi vida al Señor. ¿Y con él piensas hacer eso? Jacqueline, si lo que él gana apenas le alcanza para sobrevivir, él nunca podrá darte la vida que tú estás acostumbrada a tener. Tía, pero eso no me importa. Yo también puedo trabajar y puedo realizarme. Por favor, Jacqueline, si tú nunca has trabajado en toda tu vida. Además, no te has dado cuenta de algo que es muy importante. Le vas a arruinar la vida a ese pobre muchacho. ¿Qué? No, a ver, tía, ¿por qué dices eso? Pues porque en vez de ahorrar e invertir en su negocio, se gasta todo su dinero en ti. En sacarte de esos finos restaurantes. Y en complacerte en todo lo que tú quieres. ¿No te ha puesto a pensar que lo que se gastó en un restaurante lo pudo haber ganado en un solo día, Jacqueline, y se lo gastó en ti? Vas a arruinar a ese pobre muchacho, Jacqueline. Y lo peor del caso es que no te das cuenta de eso. Hola, preciosa, te tengo una sorpresa. Hola. Cierra los ojos. ¿Eso en serio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ábrelos. ¿Qué tal? Wow. Están muy lindas. ¿Verdad que sí? Las vi ahí pensante. No, pues muchas gracias. ¿Perdón? No, que están muy bonitas. ¿Nos vamos ya a comer? Ah, no puedo, amor. Te tengo noticias. Tengo que descargar mi mercancía para una empresa muy importante. Y créeme, después de esto todo va a ir muy bien. Está bien, no te preocupes. Igual yo me pido algo de comer. Si tú supieras. Si tú supieras lo afortunado que soy de tenerte, mi niña. Tía, yo no me había dado cuenta del daño que le podía hacer. Mira, si te lo digo es porque yo tengo más experiencia en la vida que tú. Yaqueline, además, si tanto quieres a ese pobre muchacho, debes dejar que encuentre una muchacha de su mismo nivel. De esa manera, él no va a estar presionado. Porque si se casa contigo, él va a estar esforzándose cada día por complacerte y darte todo lo que tú mereces. Yaqueline, no tienes compasión de ese pobre muchacho. Déjalo que sea feliz con otra persona, porque contigo no lo será. Hija, en el Señor vas a estar bien protegida. No te va a faltar nada. Vas a ver que todo va a estar muy bien. Yaqueline, amor. Estoy aquí afuera. Se me hizo un poco tarde, pero tengo noticias que darte. Yaqueline, mi amor, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Pues, ábreme la puerta. Tengo noticias que darte. Excelentes noticias. No. No puedo, Adán, y no quiero. Ya no podemos vernos. Somos demasiado diferentes. No, no digas eso. Tenemos cosas que vivir, cosas que hacer. Y estoy a punto de afirmar eso que te dije. Ya todo va a ser diferente, te lo juro, te lo juro. Ya no lo hagas más difícil y solamente vete. Al menos sal y dímelo de frente. No, no puedo, por favor. Si te quedas, te vas a meter en problemas. No. Como más... Gracias por ver el video Jacqueline Por favor no lo hagas Tal vez yo no era el hombre que tú querías O no era el hombre que tú necesitabas Pero yo sé que tú no quieres entrar en esta carrera ¿Y tú cómo sabes lo que yo quiero o necesito? Al menos te estoy dando una opción de ser feliz Tú terminaste conmigo y no supe por qué Y merecía por lo menos saber Y que me lo dijeras de frente No me importa lo que haya pasado No me importa lo que esté a punto de suceder Me esforcé El dinero ya no es ningún problema Lo tengo todo Pero no te tengo a ti Después de todo lo que te hice Tú me enseñaste a ser mejor persona A merecer ¿Vienes? Voy Hola amigos Yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Y que activen la campanita de notificación También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp Y todas sus redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!